El mío últimamente, nada más, ¡eso! DJ Hunter Ya sabes, Angelina, que ya soy coquetario de eso Me vienen las demasias locas ¡Vuelve a todas las que son salteritas! ¡Estamos míos! ¡Vuelve a todas las que son salteritas! ¡Suscríbete a la cara! ¡Suscríbete a la cara! ¡Suscríbete a la cara! ¡Saltando! 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 ¡Vivico! ¡Vivico! Ahora sí, destapen las destapas ¡Para arriba! ¡Para arriba las cariocas! ¡Destapen las cariocas! Bebiendo, fumando y jodendo Sigo vacilando, de parito lo dejé ¿Quiénes somos más divertidos de pobre? ¿Dónde estamos hoy los divertidos? ¡Cantando! ¡Y cantando! ¡Viva la guapa a la seca! 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 ¡Viva la guapa a la discoteca! ¡Viva la guapa a la botella! ¡Cantando! El caray de la botella Me dice que cuando ella baila Me dice que cuando ella baila Pero ahora se agarró a la botella Yo no sé qué hacer con la botella Me dice que cuando ella baila Quise en peón a la botella Un único Dios ¡Vamos! A ella le gusta para jala y roger las caderas, solo piensa en bailar. A ella le gusta para jala y roger las caderas, y ella no puede parar. Sí, a ella le gusta para jala y roger la cadera, yla no me esfuerzo ni acercar. A ella le gusta para jala y roger las caderas, y ella no puede parar. ¡Cción a la familia de Chichofa! Este ritmo se baila, mira como el pescado Comiendo la gorita de un lado al otro lado Las chicas van ganas de bombar, ya se que han ganado Lleando la vida hasta las prisioneras de aquelín Este ritmo se baila, mira como el pescado Comiendo la gorita de un lado al otro lado Las chicas van ganas de bombar, ya se que han ganado Lleando la zapada, leando la zapada Este ritmo se baila, mira como el pescado Comiendo la gorita de un lado al otro lado Las chicas van ganas de bombar, ya se que han ganado Lleando la vida hasta las prisioneras de aquelín Este ritmo se baila, mira como el pescado Comiendo la gorita de un lado al otro lado Las chicas van ganas de bombar, ya se que han ganado Lleando la zapada Mierda la vida hasta las prisioneras de mario Arriba, acá vamos Nсти forma que le haga el vencido por acá Lleando la vida hasta las prisioneras de maravillos Lleando la vida hasta las prisioneras de invita Comiendo la cosa Comiendo la bolita de un lado al otro lado Comiendo la boca ¿Verdad que todos los vacías somos divertidos? ¿Dónde están las familias vacías? ¡Venga! 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 ¿Dónde están las gentes? ¡La gentesita del caballor! ¡La familia de la tía Rodríguez, pues el caballor! ¡Caballor! ¡Felicidades de América! ¡Esta saluda especial es de Santo Centino! ¡Con su superamigo! ¡Vincho Joby! ¡Venga ahora, preso DJ Ángel! ¡Despacito! ¡Mueve la cadera! ¡Mueve la cintura! ¡Tres, dos! ¡Editame! ¡Eso es! ¡Y un saludo para los caballeros de Tate de Liza!